Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuaco, yeah Pero a ti sin cojones, ¿qué nos queremos? Me llamas a las seis, pa' fumarte traje ace Son siete los pecados que te quiero cometer Ninguno en la V8 ni llegamos al motel Comenzamos la nava y terminamos a la tierra AM, cuando la toco y ahí no se viene Estoy pa' darte lo que te moliene Solo me gusta cuando te conviene AMA, cuando la toco y ahí no se gana Estoy pa' darte lo que te molina Solo me busca cuando te conviene Si no te conviene, ¿qué no te conviene? Yo voy allí pa' que conmigo en trenes Nunca falta un golpe en los weekdays La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cenen A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la V8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la V8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la chica ya viene se viene Destrupa de lo que tú lo debes Solo me gusta cuando te conviene AM, cuando la chica ya viene se viene Destrupa de lo que tú me vienes Solo me gusta cuando te conviene Yeah, 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 yeah Baby, con alarma, que pa' ti madruga Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novio, ven, si quieres, le envío un saludo Pa' que no se cree, eh, eh Tranquila, no lo de, eh Ay, dile que tú y yo somos amigos Y quieres que me aconseje Si tú le artista, me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueve, mami, eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché, a to' y vámonos pa' mi con ojo Que yo soñé que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te harías que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco ya viene se viene Estrupa de lo que tú me vienes Se trece y dice que yo soy su nena Yeah, yeah Ella tú me conoces, 300 por la Monse Me da la vela y llevo antes de la 11 Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no es si me llevan El tiempo es con ti no lo va a perder No quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A M Cuando la toco ya viene se viene Estoy pa' hacer lo que tú me vienes Solo me gusta cuando te convienes YúUS Chupatame, Cuando la toco ya viene se viene Estrupa de lo que tú me vienes Solo me gusta cuando te convienes 유-éh Chupatame, Mio Robblamovie Carlos Cerrado OK, Goldi Yo por el tiempo Brandponey雷 viva Saul Rojo Chupatame Don'tML kilometers Mio Yyou Robblamovie Ya ma' Robblamovie Yo ¡Suscríbete!